En el municipio de San Juan de Oriente, en el departamento de Masaya, se ubica el taller de macetas Doña Daisy, en donde el barro es convertido en verdaderas obras de arte. Diana Salazar, una joven emprendedora y miembro de este negocio familiar, asegura que ha venido innovando la forma de hacer cerámica en este municipio. Este taller tiene más de 50 años de estar en el mercado, pero recientemente nos hemos dedicado a lo que es la elaboración de macetas. Hace aproximadamente unos 5 años se viene innovando y estamos ofreciendo ahora este ramo. ¿Qué tipo de macetas elaboran ustedes? Bueno, elaboramos todo lo que es el ramo para plantas, desde cactus, mini cactus, todo lo que es para palmeras, de todo tamaño tenemos, desde la más pequeña hasta la más grande. Este negocio familiar, al igual que la gran mayoría en Nicaragua, también se ha visto perjudicado por la situación sociopolítica iniciada en el 2018 y por la pandemia del COVID-19. A raíz de la crisis sociopolítica del 2018, nuestras ventas disminuyeron, poca afluencia de clientes, por no decir ninguna. Y ahora con esta crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, hemos tenido también una disminución en nuestras ventas. Los clientes, por motivos de la pandemia, se han aislado. Actualmente tenemos, hemos recuperado clientes, pero ya de una manera un poco paulatina. Aunque la situación económica de Nicaragua no está pasando por sus mejores momentos, los artesanos de San Juan de Oriente aún guardan la esperanza de que el horizonte se pinte de un mejor color. Primeramente, pues queremos confiar en Dios de que esta situación de la pandemia va a cambiar. Y, pues, seguido, pues esperamos la visita de nuevos clientes, esperamos la llegada de turistas extranjeros, que en años anteriores han sido nuestros clientes potenciales, inversionistas de hoteles, de restaurantes, que vienen y llevan nuestro producto para decorar sus locales. También esperamos de que esta crisis también económicamente pueda mejorar. Este ha sido un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente, en Nicaragua, Noel Amilcar, Gallegos.